La lluita Es nuestra La lluita 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 El único que nos rodea es un día especial para las mares que tenemos aquí. ¿Hay mares? ¿Por aquí? ¿Poseu las manos? ¿Totas? La meva también está, hola. El único que nos rodea es un día, hola. Es un tren, es un tren que a diruts no va a trabajar. Es un tren que a diruts no va a trabajar. Es un tren que a diruts no se va a trabajar. Es un tren que a diruts no se va a trabajar. Guerra del grupo Godón, que era Rahola en medio de Irak. Y es el puto comunista que se va a comer la pista. Es conozco la batida, es todo un maravilloso. Y buen provecho. Guerra del grupo Godón, que es un tren que se va a trabajar. La batida es un tren que se va a trabajar. La batida es un tren que se va a trabajar. La batida es un tren que se va a trabajar. La batida es un tren que se va a trabajar. Gracias.